Siempre libre Siempre libre Para los demás que nunca van a estar, 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 estar Siempre libre Aunque no suelen tener sol y todo ser igual No nos podemos disfrutar, tenemos que mirar Hacemos tal como vivir con emoción Siempre 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 para cantar contigo esta canción de libertad, siempre libre para las alas que nunca hay que dejar de estar en la ciencia, siempre libre. Seguir sus ojos pueden ver mil veces más allá, más allá contra la sanción de los demás, por los que están ahora y por los que vendrán, siempre libre. La capitalidad, sin día sin día, no lo oficina, no lo oficina, no lo oficina, no lo oficina, no lo oficina. No es posible esta canción de libertad, siempre libre para las alas que nunca hay que dejar de estar, siempre libre. La capitalidad, sin día, no lo oficina, no lo oficina, no lo oficina, no lo oficina. La capitalidad, sin día, no lo oficina, no lo oficina, siempre libre. La capitalidad, sin día, no lo oficina, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!